Por instrucciones de nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Ten, hemos acudido a esta dotación de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, para dar nuestro respaldo a estos dos agentes de la Policía Nacional, quienes ayer alrededor de las 6 de la tarde, al detener a un ciudadano que transitaba calibrando una motocicleta por el sector Vista del Valle de acá, de San Francisco de Macorís, fueron atacados a pedradas y botellazos por municipios, principalmente familiares de esta persona. Aquí tenemos a la doctora que le va a dar un diagnóstico, un cuadro clínico de cada uno de ellos. Tenemos al raso Mario Brito, que presenta trauma contuso en cara posterior del muslo derecho. También tenemos al raso Frías, con sanillo, que presenta trauma cranial y laceraciones en el rostro. Con consecuencia de los golpes, también podemos observar que tiene pérdidas de parte de la dentadura. Sabemos que esta sociedad de San Francisco de Macorís, de toda esta provincia de Duarte, es una sociedad buena, una sociedad laboriosa, a la cual la Policía Nacional siempre le tendrá el respeto que se merece. Estos jóvenes están implementando la doctrina de proximidad, que es la que va a hacer que estos agentes sean tu mejor amigo. Pero esta situación y estas agresiones, la dirección de la Policía Nacional y nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto T, no la pueden permitir. Y en todo caso, en que nuestros agentes sean víctimas de estas agresiones, tendrán el respaldo total de la institución. Como de hecho, un equipo de abogados profesionales estarán asumiendo la defensa de estos agentes para actuar en la justicia contra cada una de las personas que participaron en esta agresión.